¡Los Preferidos de Dios! Donde te divertirás mucho llamando y escuchando la nube sección de la Palabra de Dios. Estaré yo, sí, yo estaré, yo, yo, sí, sí, yo estaré. ¡Y yo también! Y con la frase de las emono... ¡Y cantar las nube mañanitas! ¡Estás listo para entrar y divertirte y ser feliz a la gloria de Dios en tu programa... ¡Los Preferidos de Dios! El amor nunca se apaga, el amor nunca se apaga, amémonos unos a otros. ¡Hola, hola, 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 hol Ahorita tenemos como visita de doctora Karencita, que ya se va. Pero saludos a todos. Hola, Nube, amiguitos. Espero estén muy bien. La verdad, los he extrañado demasiado, pero espero y pronto, el próximo jueves, esté aquí con ustedes. ¡Sí! Vamos a tener a Karencita Nubetina. Ya va a estar pidiendo. Ya se ha agarrado tu trabajo, pues ya no va a poder. Pero ya tenemos. ¡Y aplauso mexicana y los niños que se vengan! ¡Bravo! ¡Porque tenemos a mi hija aquí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Y yo estoy bien! ¡Ah! Sí, como siempre, ranita. Dios, gente. ¿Cómo estás, Niki? ¡Ya no te habíamos visto! Ah, ya sé, pero ya estoy aquí de vuelta. Bueno, por hoy un poquito. ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Ten las tepoclitas! ¡No, yo me tengo que ir! ¡No te vayas! Es que si no, luego me pegan. ¡Ay, los piojos! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¿Cómo crees, ranita? Bueno, queremos saludar a Samuel en los controles, porque controla Samuel. ¡Hola! ¡Muy bien! Aparte, bien sincronizador, ¿eh? Así que ¡Ah, bueno! Alguien padre, porque no es muy buena onda. Aparte, psicólogo. Y les voy a decir algo. ¡Los niños festejan! Porque en verdad agradecemos a Samuel. ¡Los niños festejan! ¡Aplausos mexicanos! ¡Sí! ¡Aplausos mexicanos! Y también... ¡Estefana! 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 ¿Qué más? ¡Ay, Laura no está amargada! ¡Uy! ¡Anda muy enojada! ¿Por qué? ¡Ah! ¡En tres minutos! ¿Que en tres minutos qué? ¡Que se va Karen! ¡Ya se va Karen de tres minutos! ¡Ya se va Karen! ¡Ya se va Karencita! ¡Ya se va Karencita! ¡Lástima que ya se va Karencita! Bueno, pues que fue visita, ahora sí que visita de... ¡De doctor! ¡De mi rey! ¡Saludos! ¡Pero al rato! ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡Pero ahorita todos los que quieran que les mandemos saludos también, por favor! ¡Ya saben los números que nos deben de llamar! A ver, Karen, no me tiran antes de que te nos vayas. ¡Por último, di los números para que la gente sepa! ¿Cuál quieres que diga? ¡El de arriba! ¡3367100! ¡Eso es para los que quieran llamarnos directamente! ¡Ah, ok! Y el celular es... ¿Qué es lo que están fuera? ¡Qué fácil! ¡Para el WhatsApp! ¡Ah, ok! Para el WhatsApp es 33-34-50-1596. ¡Llámenos! ¡Ahí nos mandan WhatsApp! ¡Mendan mensajes por WhatsApp! ¡Uh! Así es, entonces, pues ya sabemos... ¡Ya se nos va! ¡Ahhh! ¡Por qué te vas Karencita! ¡No te lo hayas porque yo te voy a extrañar! Pues esperemos y regrese para el próximo jueves. No, si vas a regresar el jueves, ya está el 512, ¿verdad? ¡Ya está prometida! ¡Ah, ya lo escribí, pues! Entonces ya, pues, hay que decirle, despídete, despídete de tu público. Cuídense mucho, Nubia Amiguitos, y pues nos vemos para el próximo jueves. Y venimos para ser feliz. ¡Sí! ¡Hasta luego! Muchas gracias, pues ya se nos fue Karencita, ni modo, pues. Pero aquí seguimos con un gran tema, temísima. ¡Adiós, amor! ¡Ya se fue mi hija! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, su hermanita! No, no estoy triste. ¡Estás triste! No. Karen, tu hija, pero parece tu hermana. ¡Ay, qué linda! ¡Muy linda! ¡Ay, nada más porque me quiere! ¡No, es verdad! ¡Muchas gracias! En verdad, Dios me ha regalado estas hijas tan hermosas, y con orgullo lo digo. ¡Qué bonita! Porque en verdad, ellas muy unidas a nosotros, somos... Ahora sí que una de las maneras primordiales para que la familia permanezca unida es que recen el rosario. El rosario. Diario. Y eso vieran que nunca, aunque hayan problemas, contratiempos, hayan cosas... ¡Sí, pero a mí me da floje! No, ese es otro tema que tenemos que hablar contigo, ¿ah, Ranita? ¡Nunca creen esta niña! ¡Ranita, que es un misterio que se aviente, Ranita! ¡Ay! Es un misterio que se aviente el rosario, ¿o qué? Me la vas a tener que prestar toda una semana, Karen. ¡No! ¡Ay, por favor! ¡Si me la vas a ayudar, Ranita! ¡Pero yo me hago cargo! ¡No, pero yo festejé muy chido ayer! Yo lo pongo a rezar mucho. ¡Por favor, sí! ¡Aplausos, mexicano! ¡Esta plaza va a hacer que Ranita... ¡Exacto! ¡Que Ranita! ¡A besar! ¡No, sí, está bien! ¡Ajá! Ya lo estábamos mirando con ojos de... Pues, ¿por cómo que festejaste mucho? ¡Sí, festejé muy chido! ¡Bonito! ¡Sí! ¿Qué festejaste o qué? ¡Pues el día de la mole y la mezclada! ¡Ah! ¿Sí? ¿Era? Sí, vendía una acá, corazón, y luego vendía una con otra cosa. ¡Y yo cumple, cumple! ¡Ah, madre! Pero a mí no me compraste nada, Ranita. Es que a mí déjala de chocolate. ¡Ah! O sea, que ella se regaló. ¡Qué bonita! Creo que no tiene... Se otro regaló, Ranita. ¿Saben qué? Creo que Ranita no sabe cuál es el significado del día del amor y la amistad, ¿verdad? Llamada. Y, en verdad, ¿cómo es posible que varias personas no sepan...? Es más, ahorita queremos una llamada. Tenemos llamada. ¡Ah! Pues ahorita con esta llamada que vamos a crear, que nos conteste que para esta persona, ¿cómo pueden festejar correctamente el día del amor y la amistad? ¡Llamada! 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 ¡Bueno! ¿Quién llama? Sí, soy David. ¿David? ¿David qué? David Barba. Barba. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Tetlán. ¡De Tetlán! ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, ¿qué nos quiere decir? ¡Cuéntenos! Sí, cuéntale, amiguita. Sí, este... Pues, es que nos gusta mucho, ¿verdad? A todos. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué bonito, igualmente! ¿Y qué más nos quiere decir? Porque, pues, estamos esperando. Para usted, ¿cómo se debe festejar el día del amor y la amistad? A ver. No, pues, este... ¡Ajá! Pues, realmente, pues, con muchos lobos, ¿verdad? Sí. Pero, este... Pues, Dios bendiga a todos, ¿verdad? Todos estos enfermos. ¡Ah! ¡Gracias! Igualmente, hay que pedir mucho por los enfermos. Precisamente, ahorita va a ir al banco de oración porque fue a revisarse. Por eso, Mayra no está. Mayra no vino. Porque su esposo ahorita tiene un problemita con unas bolitas que le salieron en la espalda. Entonces, hay que pedir mucho por él y le vamos a poner en el banco de oraciones. Al banco de oraciones. De oraciones, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Verdad que sí hay que pedir mucho por los enfermos, ¿verdad? Sí, sí, realmente, así es, este... ¡Ay, sí! Yo apilé mucho. ¿Cómo estás, amiguita? Ah, muy bien, donita. ¿Qué? Yo estoy contenta porque me gusta mucho estar con ustedes cada jueves. ¿Hastabas en el mar? Bueno, ese día no. ¡Ja, ja, ja, ja! No, igualmente, sí. No, pues, muchas gracias. ¿A quién quieren mandar saludos? Sí, este... Pues, a toda la familia Barba, ¿verdad? Ajá. A toda la familia Barba. ¡Saluditos! ¡Saluditos para la familia Barba! Y festeja a Estefana y aplausos mexicanos. No, pues, muchísimas gracias. Gracias, David Barba, por hablarnos. Te mandamos muchas bendiciones. Y, bueno, pues, fue un honor poder tener tu llamada. Igualmente, que esté muy bien. Dios los bendiga, ¿eh? Igualmente, Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Qué bonito, verdad, que nos llamen y que todo lo demás, este... A mí me parece excelente poder que nos llamen. Ya saben, los números que nos puedan llamar directo es 33-67-10000. O que nos quieran mandar un WhatsApp WhatsApp. 33, 34, 50, 15, 96. Exacto, muy bien, Blanquita. Por permitir en vivo con Karen Stein, estamos en el Face. Ah, no, bueno, eso es otra cosa. Eso no se puede decir. Pero gracias, agradezco. No te preocupes. No sabías. Saludos a Camilita Tatia. Muchos saludos de amistades, amigos. Sí, me gusta mucho escucharlos. Pido por mi hijo Andrés, por toda mi familia y por todos ustedes que nos pongan en el Banco de Oración... Andrés, claro que sí. Claro que sí, van al Banco de Oración. Luego dice, buenas tardes, espero se encuentren bien. Por favor, ponen en Banco de Oración a Edgar Sesma Lemus por protección, sabiduría y prudencia. También por Sergio... ¿Y qué más? Déjame hablar. Sergio Solís Lemus por protección, sabiduría. Gracias, Dios los siga bendiciendo. Ay, es bonito. Sí, saludito. Y aquí nos están escribiendo y ahorita no puedo hablar, no puedo decirlo hasta que terminen de escribir lo que nos están mandando. Pero dice, hola, buenas tardes, me da gusto volver a escucharlos. Como cada jueves, cumplo tres meses de escucharlos. Por favor, recuérdenme el nombre de todos los participantes del programa porque soy muy olvidadiza. Dios los bendiga a todos. Soy Lucía de Tonalá. Muchas gracias, Lucía. Mira, aquí tenemos a Berenice Mercado, Erika Berenice Mercado. Aquí tenemos a Blanca. A Blanca Estela. Ajá, también. Y bueno, pues su amiga Karen Estal. Y ya. Y pues Karen Estal, C-T-A-H-L. ¿Qué significa cero en alemán? Así saben cómo se escribe. Pero si su amiga, aquí estamos con todo cariño. Ah, también Estefana. Perdón. Ya se me estaba olvidando. No te enojes. Ay, ya. Es muy enojona. Es un pollito muy bonito que no va a ser usado para el perrito. No, no es el juego del perrito. No, es el. No, no, no te molestes. Bueno, ya le estoy acomodando el mojito. A ver, déjate de ir. Ay, gracias. Es que lo tiene muy raro. Ya ven. Si supieran cómo lo tienen, mejor y les digo. Este, hola, saludos. Nos gusta su programa. Les pido una oración por mi mamá, Beatriz Álvarez Bravo, por Ernesto Ramírez y Roxana, que está malita. Ah, desde Tonalave para mi esposo, Leonardo Ramírez Martínez. Pues claro que sí. Vamos con todo cariño, va el Banco de Oración de Radio María. Y bueno, como estábamos diciendo exactamente, hay personas como festejan el Día del Amor y la Amistad, pero es muy bonito dar un festejo especial, con el amor a los demás, para que de veras sea fraterno, porque tú adoptas familias, aunque a veces no son de sangre, tú puedes hacer tu propia familia. ¿O qué opinan ustedes? Sí, es muy bonito el 14 de febrero. Incluso, Karen, fíjate que en muchos países lo nombran el Día de los Enamorados. Ah, qué bonito. Aquí en México es Día de San Valentín, pero en otros países así lo llaman, y lo festejan incluso en septiembre en algunos lugares. Sí, de hecho en Colombia. En Colombia en septiembre. Es cierto, y no, y déjenles cuento que en Asia, lo que es Corea, Japón, tienen sus días, este que le llaman el Día del Mercado, así le llaman porque es puro vender, como dicen hace ratito, Samuel me dijo la segunda, segunda Navidad, de puro mercadeo que usan, la verdad, y no hallan el sabor, el verdadero significado de lo que es el amor hacia el prójimo. Fíjense lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Vino a enseñarnos que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo. ¿Ya escucharon? Sí. Como a ti mismo. Como a ti mismo. A ver, Ranita, ¿fuiste a tomar ceniza? Sí, me costó quitármelo. No se tenía que quitar. No. Se cae sola. Es que decían que me disné. Ay, chuchu. Ranita, ¿qué fuiste a hacer? Me puse una crucecita. Bueno, me la puso el padre. Ah, qué bien, muy bonito. Vamos muy bien, Ranita, nos vamos a entender muy bien tú y yo. Sí, me dijo, ok, puedo, oye, puedo, me cometí, le, a le pliantito y me creí en el evangelio. Ah. Sí, es cierto, era Ranita, sí supo. Sí, se va, entonces sí fue. Entonces, ¿qué prometiste tú para todo lo que es el miércoles? Todo, todo, desde el miércoles que empieza el ceniza, todo, cuaresma, ¿qué prometiste? Cuaresma. Yo prometí. Ah, sí. Clometí no comer paletas más que chocolate. No. Dios. Cua, 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 ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué de qué es mi plame? No, 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 tú tienes que prometer algo por los demás. No nomás, ahora vas a comer un dulce, de todos modos. Además, tú tienes que prometer algo por los demás. De veras, sí. Porque, ¿a poco no todos se la viven en que, hoy voy a prometer ir al gimnasio para estar mejor? Y a los demás, ¿qué están pensando a ver por los demás? A ver, ¿qué tal te llevas con tu mamá? A ver, tú, amiguito, tu amiguito, ¿cómo te llevas con tu papá? Tu hermanito y tu hermanita, tu hermanote. Con la familia, exactamente. Pues todos esos errores que sin querer cometemos a diario, es hora de enmendarlos. Es hora de hacer una promesa, pero para que dure eternamente. Qué bonito llevársela bien con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá. Hasta con los tíos, los vecinos, amigos de la escuelita también. Primos, tíos, amigos. Ay, pero es que a mí me pelean. Pues sí, pues tú no debes de pelear. Tú debes de pelear. Mira, Estefana sí se porta bien. Lo debes de acusar, ranita. Oye, ¿qué dice Estefana, Blanca? Dice que él va a amar a toda su familia y él no va a pelear a sus hermanitos. Que aprenda, ranita. Ay, ¿qué dice ella? Que ella es ella, no es ella. Sí. Estefana. Estefana. Ni viéndole el moñito. Ay, no importa. Pero es bonita. Ah, ¿ves? Entonces, fíjate qué bonita, Estefana. Aplausos mexicanos para Estefana. A ver, tú qué prometes. A ver, tu madre, amiguito, ¿qué prometiste? A ver, llámanos. Es más, que nos manden un WhatsApp o nos llamen. O nos llamen mejor. A ver, que nos llamen a 33, 6, 7, 10, 0, 0. Nos llaman a ese número, 33, 6, 7, 10, 0, 0. 3, 7, 10, 0, 0. Y nos llaman. Ajá, y nos expliquen qué prometiste tú para Cuaresma, pero pensando en los demás. Porque qué padre, ok, dejé de tomar ese refresco que hace daño. Ay, dejé de comer esos para galletas que hacen daño. Sí. Pero para los demás, ¿qué prometiste? Ajá. Y ahora también, si quieres mandar un mensaje de WhatsApp, ranita, 33, 34, 50, 15, 96. Seis, repito, ranita. Esa es falta de digestión. Tomamos un chagas. Por eso de educación. Ah, ya lo dije yo al revés. 33, 34, 50, 15, 96. ¿Cuál es? 33, 34, 50, 15, 96. Nos llamaron WhatsApp. O llámenos, ya saben, 33, 6, 7, 10, 0, 0. Pero, a ver, a todos nuestros amiguitos que le marquen. Y la abuelita, la mamá, quien sea, nos llamen, ¿verdad? A también gente que nos conoce, que ya han llamado, otros nuevos, como David, que ya no había llamado. Varias personas que nos llaman. Y es importante que nos ha hablado, incluso también, este, todos los que nos ven, saluditos de donde quieran que nos ven. Llámenos, díganos su punto del 14 de febrero, ¿qué opinan? Y del miércoles de ceniza, porque también, ¿qué es lo que tú prometiste? Un saludito para todos mis compañeritos de la secundaria del grupo. Saluditos a todos los compañeritos. Para mi amor. Y para los hermanos Bárcenas, José y Juan. Ah, pues saluditos a todos ustedes. Aquí tengo otro mensaje. A todos los que nos están viendo. A todos los que nos están viendo. Buenas tardes, un saludo del elenco de los preferidos de Dios. Jorjito, ya no estoy oyendo al programa, ¿por qué? Pues es que se lo llevaron al rancho. Y Arturo Vélez está trabajando. Pero por ahí estamos haciendo muchas cosas para que, una carta, para que pueda él regresar y le den la oportunidad de salir más temprano de su trabajo. Por eso no ha podido venir. Dios les bendiga. Pido un banco de oración para la familia Reynoso y la salud por Salvador Martín. Muy lindo programa. Saludos. Muchas gracias. Y luego aquí dicen, buenas tardes. Yo soy señora Verónica. Por favor, le pido un banco de oración por mis hijos, la familia González Guerrero, Ramos González y Arandas Guerrero, por la salud del señor Coronado, por todos los jóvenes y enfermos. Saludos a todos. Saludos. 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 Saludos al banco de oración. Dice, una felicitación en el banco de oración. Muchas gracias, una felicitación. Una felicitación. Gracias. A mí, deja que hable. Ya, ya lo dije. No te regañes. Dice, y en el banco de oración para Latina, Latina Álvarez, Razo, por su cumpleaños, y por Luis Ramírez, que está en la secundaria, y que Dios me la cuide mucho. Les manda muchos saludos, Ernesto. Ah, pues va. Saluditos. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, vámonos acá. Acá que ya han llegado muchos mensajes. A María Blanquita. A María Blanquita dice, bendiciones. Hola, amiga. Hola, hola. Gloria Margarita, bendiciones. Este, ya saben, a todos los que nos están escuchando por radio, recuerden que se meten a Radio María en México, así se busca, por Facebook, y ahí estamos transmitiendo en vivo, y ahí salimos todas en persona, Ranita, la traviesa, Ranita, no suban los pies. ¡No quiero abrirte! No, ven, 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 para acá. Ay, Ranita, tan vaga. Se fijan, es, es, sí, ah, pues métanse a Facebook y van a ver a Ranita, aquí está, en Radio María en México, ahí estamos saliendo en vivo, ahorita, ya saben, y también por el 920 en Guadalajara, hay varios lugares que se transmiten, porque nos escuchan en varias, como es Puerto Vallarta, al 100.7 FM, San Luis Potosí, 107.9 FM, Culiacán, si no, la 90.3 FM, bueno, hasta Villahermosa, Mérida, que tengan Puebla, Cuernavaca, y hay más, así que ya saben, saludos a todos ustedes que nos quieran llamar, a ver, ¿dónde están mis amigos de que chulo es Puebla, qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿dónde andan? Nos extrañamos, ¿dónde están todos los de Puebla, tanta gente tan hermosa que nos hablan de ahí? Ay, sí, es que los de Puebla andan desvelados. ¿Están desvelados? Sí. ¿Cómo que también se desvelaron? No, no, pero ya es tarde, ya, son las cuatro, estamos en la mañana, creo que ya es hora de que se levanten, no, ya están despertitos. Bueno, pero ¿saben qué? Viene algo misterioso, es, es enseñoso, no es miedoso, ay, qué miedo, no, no es fenomenal, es algo fenomenoso. Ay, me gusta. Misterioso. Es misterioso, pero enseñoso. Es nuestra nube sección. Sí. Y hoy veremos cómo habla del culto de las fuerzas de la naturaleza, fíjense. Y es sobre la libro de la sabiduría, ¿qué debemos decir, hacer cuando abrimos la Biblia? A ver, ya lo he dicho. Tenemos que persignarnos, ¿sí? Muy bien. Entonces nos vamos a persignar todos porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Por la enseñanza de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestras amiguitas, falta que se persinen también, ¿verdad? Porque al persignarnos nosotros estamos dando respeto y la palabra de Dios fluye mejor. Muy bien, vamos a ver y vamos a hablar sobre el libro de la sabiduría. Muy bien. Y dice así, es del capítulo trece, del versículo uno al nueve. Si van, si van, si vanos por naturaleza, son todos los hombres que han ignorado a Dios. Aunque a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es. Y al considerar sus obras no reconocieron el artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideran como dioses. Piensen cuántos más excelentes es el señor que todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza, es el que las creó. Y así quedaron impresionados por su poder y energía. Comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave represión, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Como viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven. Y tan bello es el espectáculo del mundo, pero ni aún así son excusables si han sido capaces de adquirir tanta ciencia para disfrutar el curso del mundo entero, como no encontraron más rápidamente al señor de todo. Si se fijan cómo el ejemplo que dice este mensaje, es lo mismo que pasa por los días que se festejan. Porque en verdad de agarrarlo como un día de amor y amistad para toda la gente, que es darse de veras el cariño que merecemos todo, lo están haciendo como un tipo de Dios, porque es como una adoración. Y en vez de hacer un día de amor, amistad hacia los demás, es como un tipo de adoración, que eso es lo que se están desviando para estar nada más adorando al angelito, y que nomás que te regalo corazoncitos, y que tú me regalas, y que yo si no te doy, si te doy, empieza hasta el egoísmo. El cupirito ahí anda. Entonces, sin querer, estamos formando ahí dioses, y no nos damos cuenta que nuestro Dios verdadero, que es nuestro Dios santísimo, el que nos creó, estamos olvidando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios nuestro, vino a enseñarnos el amor verdadero, y porque Nana Nube se va a encargar de explicar a qué santo y por qué se festejaba el Día del Amor y Amistad, que eso es cuando venga Nana Nube. Nana Nube. ¡Ay, qué bonito! Sí, buenos aplausos, mexicanos. ¿Te fijan qué bonito es aprender y saber todo lo demás? Sí, no nomás es, ah, es que todo el Día del Amor y Amistad, y ya. Y ya quedó. Ya quedó mi corazoncito, mi regalito, qué bueno, pero el afecto, demostrarlo. ¿Y sabes? Es el día que dices el amor. Ah, sí, o sea, que se sientan, no que sea nada más un cumplido. Ajá, ajá. Luego que les cuento, que Dios nuestro es tan sabio, que Él puso en ese día, el día miércoles de ceniza. Fíjate. ¿Y por qué lo hizo? Porque es para que reflexionemos. Sordemos, muy bien. Porque no nomás es para que, ay, cayó, ya, qué casualidad. No sé, no, no, no es casualidad. No, no es coincidencia, es diosidencia, porque lo decidió. Así que tenemos que prepararnos nosotros para ese gran día, que es el miércoles de ceniza. No nomás es que voy y me pongo la ceniza y ya. ¡Ay, ya me amarré! Ni tampoco pensar eso, como ranita. Tenemos que nosotros prepararnos mentalmente y espiritualmente, porque vamos a nosotros ofrecer nada a lo que Jesucristo dio por nosotros. Él dio todo y murió por nosotros y abrió la puerta de los cielos, pero por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nada. Nada. Ni para mejorar este mundo, que nada más se lo viven tristes y víctimas y haciendo el mal. No, y tener miedo y a inseguridad por donde quiera que vayas, Karen. Ah, no, pero por eso yo digo que hay que ser feliz para que no hagas infelices a nadie. A nadie. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos a tu programa, Los Preferidos de Dios. ¡Volvemos! ¡Volvemos! Síguete divirtiendo y llámanos. Y dejate un mensaje para cantarte. ¡Las nubes mañanitas! ¡Los Preferidos de Dios! ¡Los Preferidos de Dios! Un emisor así. Uniendo esfuerzos y sumando manos, hemos sacado adelante el proyecto de Radio María en México. Emitiendo con 10.000 watts de potencia, desde Guadalajara a Jalisco, en el 920 de amplitud modulada. Con instalaciones en calle Joaquín Angulo 1696, Colonia Santa Teresita. En estos 15 años juntos, seguimos siendo voz de esperanza. Por estos 15 años de amor, por regalarnos a Radio María, que es nuestra amiga y compañía. El contenido del siguiente anuncio de irresponsabilidad de Radio María. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... ...que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empotra. El PT te empotra. ¿Señor. El PT te empotra. El PT te empotra. Ese. Los pinararsi que se les da la tierra. Miren. El PT te empotra. Y si puede pasar. ¿Se камen o da la joven parte del u estimates del primeruur? Gracias. 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 Yupi. Que yo no soy un bebé. Los preferidos de Dios. El amor nunca se apaga. No te apaga. No te apaga la entidad. Ah, sí, se te entendió muy bien. Y regresamos a tu programa. Los preferidos de Dios. Sí, volvemos. Ahora sí estamos muy contentos. Aplausos mexicanos. Porque estamos muy felices todos. Aplausos mexicanos, claro que sí. Y Estefana, ¿por qué nos quieres decir? Sí. Ah, sí. ¿Que no me has cantado las nueve mañanitas? Ah, todos, ¿verdad? Ay, que quieren mandar saludos a Toni, que nos está escuchando. Saludos. A Lister. Ajá. ¿Quién más? Agüera. Toñito. Iglesito. A Glen. A toda la gente. A Cuca. Que van a hablar por teléfono. ¿Qué estás esperando? Ah. Ay, tu mamá siempre es muy sabia. No se peleen. Ay, 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 ay. No, ya no se peleen niños. Vamos a ponerte aquí. Oye usted. Ranita, ¿por qué andas tan en la espada desamainada? Yo la peleen. Porque me la voy a llevar a casa. ¿A dónde? A mi casa. A la Cle. Para que reces. Ah. Sí, está bien. No, oye, ¿qué es eso de jajajai? Está bien. Y católica, sí. Qué bonito que dice que sí. Ranita, creo que vamos a llevarte con el padre para que platique contigo. Ay, sí. Él me cae muy bien. A ver. Y me enseña. Y te hago yo porque me ha de pliento. Ah. Qué bien. Ranita, ¿por qué andas solita? Anda muy desatada últimamente, ¿verdad, Ranita? Sí, últimamente estaba muy seriecita, pero ahora como que el 14 de febrero le afectó. Creo que vamos a necesitar a Nananube muy pronto. Nananube. ¿Fuiste a la playa? Yo fui a la playa. Sí. Entonces creo que eso te desubicó mucho. Pero, ¿por qué? Se le estresó. Se le estaba muy estresada. No. O sea, loco. No, había un charplito y estuve nadie, nadie. Y luego me hice el color verde más fuerte. Ah, sí. Se bronceó. Se bronceó. Se bronceó. Miren qué bonito. A ver, voltea. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren mi cabello! No te despeines que te peinó muy bien Blanquita la otra vez y costó mucho trabajo. Sí. Y luego esa trenza francesa que me vente, mira. ¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Qué muy guapa! Ah, pues por todos los amiguitos que nos estén escuchando, métanse al Facebook de Radio María en México. Ahorita estamos en vivo todavía. Pero, bueno, hay personitas que cumplen años y queremos cantar a las nubes mañanitas. ¿Verdad que sí? Sí. Pues para toda esta persona que cumple el año, vienen las nubes mañanitas. ¡Sí! ¡Vengan las nubes mañanitas! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ole el alemán! ¡Ein, dos, tres! ¡Pía, piun! ¡Sei, si, venga! ¡No sé! ¿Cómo que no sé? ¿El sabe? Es prejecito ¡Y que prejezco! ¡Ah, muy bien! Bueno, todos con sus palmas. ¡Venga! ¡Venificano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que Dios los guarde y los bendiga! ¡Venga, por tu rodita! ¡Pan los cumpleaños! ¡Pan los cumpleaños! ¡Pan los cumpleaños! ¡Tu amiga nubecita! ¡Este veré! ¡Bianca ranca! ¡Y Belita te felicita! ¡Felicidades! 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 Amiguitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos a ti. Despierta, despierta, mira, que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Venga, el origen, ¿se acuerdan cómo dice? A ver. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué contentos estamos porque ya festejamos a todos los que cumplen el año, y este año también, pero ahorita fue por esta semana y otra semana. Por eso escriban y coméntenos cuando cumplan año para nosotros podernos felicitar y cantarles las nubes. Nubes mañanitas, todos los juegos en Preferidos del Dios, a las 4 de la tarde nos esperamos. A veces, a lo mejor puede ser que como el programa ya estés repitiendo, no vamos a poder estar diciendo, pero como no se les repite, podemos estar diciendo todavía la hora. Así es. Bueno, pues, Nananube viene. ¡Nananube! ¡Hola a todos! ¡Hola a todas! ¡Ay, denme, denme su paragueta, su paragueta, su paragueta! ¡Dámelo, dámelo a mí! Aquí está mi paragueta. Yo les voy a hablar sobre el Día del Amor y la Amistad, cómo festejarlo correctamente. El 14 de febrero, todos celebramos algo muy humano y muy hermoso, que es el amor y la amistad. ¡Ay, sí! Yo quedo. San Valentín es patrono de los enamorados legítimos y defiende y bendice el amor tal como Dios lo creó. Y no ciertas cosas como se llaman al igual, pero que han inventado los hombres y que nada tiene que ver con el verdadero amor. Ah, entonces fue San Valentín. San Valentín. Así es. Es el patrono de los enamorados. Hay que rescatar la palabra y la realidad. Este amor y amistad auténticos todavía florecen en nuestra época. Es un hecho entre las maravillas, valores o dones, con los que el ser humano cuenta la amistad de todos. Fuimos diseñados para ser amigos y tener amigos, poder y recibir, para amar y ser amados. Fuimos ante esto, necesitamos saber cómo tener una amistad que se ajuste con los valores de la vida. Transiste en un mundo lleno de egoísmo y nos libra, y no nos libra de heridas y moles. ¡Ay, qué feo! Nananube. Por eso hay unos puntos que voy a decir para que seas feliz con los demás. Quita tu máscara y sé transparente. Expresa tu afecto verbalmente. Expresa tu amor con hechos. Da libertad a tus amigos. Perdona lo pasado, lo presente y lo futuro. Afirma mucho, critica poco. Busca el diálogo. Sea un escuchador empático. Expresa tus sentimientos y en especial de amor y amistad. Hoy que empezó tu cuaresma, piensa que es lo que te hace feliz y desde ahora lo aplicarás para los demás. Hoy pregúntate qué prometiste. Dejar ese dulce que tanto te gusta. ¡Camaño! Por eso, escucha, Nanita. Sí. Dejar esto u otro para que te beneficie en tu cuerpo. Pues eso no tendrás más frutos que en ti y no en los demás. Si en vez de eso lo aplicas para ellos, para toda la gente que tenemos que amar, busca cada día hacer cinco personas felices, mínimo tres. ¿Escucharon? Van a buscar tres personas mínimo o cinco para hacerlas felices. Porque recuerda al ser feliz, tú harás felices a los demás. Prepárate como Jesucristo se preparó, pero lo más triste para morir por nosotros. Así que tenemos mucho que hacer por esta cuaresma, en amar a los demás como lo pidió nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Ya voy a buscar cinco personas para ser felices! ¡Muy bien, ranita! ¡Y tú también, mire! ¡Sí! ¡Blanca! ¡Claro! ¡Samuel! ¡Todos dicen que sí! ¡Todos dicen que sí! ¡Adiós! ¡Tú para agua, nananube! ¡Tú para agua hasta pronto, nananube! ¡Tú para agua hasta pronto, nananube! ¡Adiós! ¡Nanabastadios! ¡Adiós! ¡Cuidado juan y el avión, nananube! ¡Lanabastadios! 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 Sí, se abrió del avión. Sí, se abrió del avión. Sí, se abrió del avión. ¡Lanabastadios! ¡Ay! ¡Qué bonita su reflexión! ¿Se fijan quién, qué nos dijo? ¿Ya escucharon todos, no vi amiguitos? a ver, entonces, ¿qué van a hacer por los demás? Pues ahora tenemos que hacer cinco cosas por los demás diario. Oye, es muy bueno, me gustó eso. Muy buena reflexión. Está bien, o de pérdiz tres, pero siempre cinco cosas buenas para los demás. Son tantas cosas como un consejo, como una ayuda, como una obra de caridad, cuántas cosas que la gente necesita y quiere y puede necesitar. Y a veces nuestro egoísmo de nomás estar pensando en nuestros problemas, no nos damos cabida para pensar en los demás, no se han puesto a pensar. Exactamente. Ay, yo sé que me irá a rezar, blanquita. Ay, blanquita. Sí, vamos a rezar. Ya llevas una blanquita con ranita. Ay, ya llevas una con ranita. Te faltan cuatro. Muy bien. Se digan, entonces, ahí está, Estefana. Estefana, ya son dos. Ya van dos. También me irá a rezar. Qué bueno. Oye, pues qué bonito. Pues acá yo nomás les digo que en verdad agradezco poder tenerlos a ustedes es, es un honor. Este, que día con día ustedes busquen la felicidad, pero recuerden, sé feliz para que hagas felices a los demás. Así es. No se te olvide. Y sí, hay que hacer lo que dicen a la nube. Entonces, ya saben, hay personas que piden tu ayuda y por estar en tu mundo de problemas, no los ves. A veces ni los conoces, pero con esas obras de caridad que a ti mismo puedes dar con tu familia, con tus amistades, o gente que no conoces, este mundo va a cambiar. ¿No creen? Sí, así es. Así es. Aquí es de parte de todos. Sí, Claudia Verónica del Villar Espino. Saludos, amiga Karen. ¿Me puedes? A ver, no me puedo. Acá lo voy a leer. ¿Me puedes mandar saludos para la familia Teodoro Villar y del Villar Espino? Y en especial a mi marido Antonio que cumplimos 15 años de casados. Muchas felicidades. Gracias y bendiciones. Claro que sí, pues muchas felicidades. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver acá, dice Rosquilla Glaseada, saludos. Mona Mejía, saludos y bendiciones. Celia Yadira Ruiz Esparta, hola, saludos. Aurora Fría, saludos desde Chicago. Ay, muchas gracias. Hola, que bonita. Saludos. Juliana Medina Guevara, saludos. Bueno, pues a ustedes, todos los que nos están mandando saludos. En verdad, pues con todo cariño. Y ahorita vamos a sacar que tenemos también saludos en el WhatsApp. Saludos a Tala, a Tala con Lucy, a mi amiguita Alicia, saludos a Tala, a todos ustedes, saludos. A todos los que nos están viendo. A mi hermana que nos está viendo, a mi hermanita. A mi hermana Miriam. Sí, ¿cómo le está llamando a Miriam? Que esté bien su marido porque fueron a... Y Mayrita también saludos, a mi mamá, a mis hijos, a todos los que nos ven. Saluditos. Saludos a toda mi familia, los amo. Saluditos. Y luego dice, soy de Lucía de Tonalá, mi propósito de cuaresma, es seguir toda la vida de la mano de Dios y pronto casarme. Pues aún no tengo la bendición de Dios, pero haré mucha oración para que esto pase pronto. ¡Aplausos mexicanos! Muy bien. Excelente de Tonalá. Excelente. Está contenta Estefana, qué bueno también. Y luego dice, hola, buenas tardes, soy Angélica Martínez y yo prometí que no voy a hablar mal de nadie. ¡Perfecto! Y no decir malas palabras, eso está genial. Gracias por su programa, Banco de Oración para la familia Romo Martínez, Martínez Muro, y muchas felicidades por su amistad. Te quiero, Ranita, pórtate bien. ¡Sí, yo también a mi hijita! ¡Ay, qué bonito! Y bueno, acá por último, porque el programa se nos está yendo como agua, pero todavía descansamos. Buenas tardes, serían tan amables de decirme cómo se llama la canción que viene fondo cuando nos pasan el evangelio del día. ¡Ay, ya sé, ya sé cuál es! Este, pues es una que ganamos nosotros de nuestra nueva presentación. Cuando venga de la escuela, me dice la maestra, nube, nubecito, traviesa, esa es. ¡Ay, es bonita esa! Pues si quieren, al rato, y si quieren por aquí, me lo permiten, podemos mandar la canción, pero no, es una canción que es inventada por el cliente de la Torre Estarán, Chacho, otra vez a mi hermano. Así que muy bonita canción, que la verdad nos hace ver, pues nos gusta mucho y lo ponemos como de fondo porque nos gusta muchísimo cómo se escucha y todo lo demás. Y bueno, saluditos a todos los demás. Saludos a todos. Dice aquí una personita, hay que, hay que, hay que dice, hola, hay que persignarse despacito, me gusta su programa, gracias. Muchas gracias. Claro que sí, nuestra persignación es despacito, pero como nosotros vamos con el tiempo del programa, pero sí, lo vamos a hacer ahorita de una vez, porque tiene toda razón y te agradezco tu informe por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y yo también me persigno. Sí, también te persignas. Y gracias por todo lo que nos enseñan ustedes como gente hermosa, somos buenos para escucharlos, la verdad que sí. Pero ya nos vamos. Lo que nos acabó. Pero es todo, saludos a todos. Saludos a ustedes. Ven y sé, hola. Ven y Blanca. 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 Y Estefana. Y Karen. Karen, ahí está tu amiga. Un beso grande. Adiós, amiguita, Lucia, Alicia, María de Jesús. Saludos a todos. Ya saben, Karen está su amiga STHL que significa hacer un alemán. Así saben como me escribe. Yo lo venía, recuerden, venimos a ser felices, no se les olvide. Dios nos ama y a cumplir feliz la cuerema. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. 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 El amor nunca se apaga. Estuvo con ustedes los preferidos de Dios. Los no esperamos todos los jueves. No se les olvide. Tenemos una cita. Aquí, en Radio María y su bendición santísima. Nubia Dios. Amémonos unos a otros. Amén. Amén.